Hola Charles, soy Titiana de MUNE. Quizás recuerdes que nosotros también estamos construyendo en Cardano, dado que estamos en el sector RealFi. Me preguntaba si crees que Cardano puede estar liderando ejemplos RealFi en cripto. Y si es así, ¿sobre qué pilares pensás que blockchain debería construir? Para que DeFi se convierta en RealFi necesitas un montón de cosas, pero una de las más importantes es identidad. A menudo decimos que queremos bancarizar a los no bancarizados, pero en la misma oración tendemos a decir que queremos proporcionar identidad económica a aquellos que no la tienen, que es porque tenemos una presencia tan fuerte en África, en Murgo, en el sudeste asiático y también tenemos una gran comunidad en Latinoamérica. Pero en todos esos casos tenés una situación donde te gustaría que la persona que está recibiendo un préstamo, que está haciendo una remesa, un pago, participando en alguna forma de servicio financiero, buscando liquidez, que básicamente sea capaz de ser dueño de las cosas que te ayudan a tomar la decisión para hacer eso. No es que simplemente das dinero a la gente. Tenés un contrato, una relación, un montaje de crédito, algo así. Y el problema es que todos esos elementos todavía viven en el mundo del legado y la gente que controla eso es como Raku con Spice. El que lo controla, controla el universo. Bueno, el problema es que la gente que controla eso son los que básicamente decidirán si podés utilizar DeFi o no, si podés utilizar finanzas o no. Así que tenés que realizar ambas en paralelo. Por eso lo llamamos RealFi. Tenemos algunos pilotos que estamos ejecutando para intentar ayudar a construir las infraestructuras para que sea más fácil desplegar DApps como la tuya. Cosas como la relación con Poseya en Kenia, donde intentaremos realizar préstamos de microfinanzas, integrarlo en LACE, hacer una transacción de punta a punta. Así que una moneda estable basada en activo o moneda estable de algoritmo, enviarla a alguien en Aerobi que tiene una entidad basada en blockchain, crédito basado en blockchain, en la billetera LACE para esa persona. Para que reembolse el pago en esa interfaz. Esa punta a punta es una buena prueba de concepto y ese patrón puede ser reutilizado una y otra vez por cualquier proveedor de app en cualquier jurisdicción. Como que abre las cosas y te muestra cómo hacer ese tipo de cosas. Obviamente código abierto, obviamente construir estándares en el camino. Pero he estado esperando por esto durante 8 años. Estuve en la charla TED en Bermuda y dije, esto es lo que vamos a hacer. Yo no pensé que iba a demorar tanto. Yo era mucho más joven, tenía más pelo en ese momento. Pero llegamos ahí y será muy divertido ver cómo se explica eso. Pero de manera más amplia mi esperanza es que esto anime a otras personas en el espacio DeFi para entender que DeFi va más allá de rendimiento. Va más allá de solo un protocolo. Es gente en su núcleo. Es acerca de liberar a la gente. Acerca de liberar a la gente fuera de una circunstancia donde están contemplados con un intermediario. Que básicamente decide toda su experiencia de punta a punta. Eso es lo que esperamos demostrar este año a escala. Comenzando con unos pocos millones. Luego decenas de millones. Y luego con suerte eventualmente billones de dólares de activos flotando.